¡Ay, muy buenas noches, vampis! El anillo no es para el dedo, ¿vale? No, no, no. Bendita inocencia, de verdad. Pelito, si te das una ir a la pantoja. Yo aquí con Rivera y toda la pantoja. ¿Te quieres casar conmigo? Coño, qué serio ha quedado. Qué profundo, cómo te pones. Yo creo que lo mejor que podrías hacer es la danza del vientre. Y que vean... Hay dos misterios en la humanidad. El final de Lost y el éxito de JF con las mujeres. La verdad es que nadie ha logrado deshidratar. ¡Vámonos!